Vamos con dos noticias de Leo Messi. Empezamos por el mensaje de Laporta sobre la pulga. El Barça respiró aliviado este jueves después de que los socios aprobasen las dos palancas económicas para tener la capacidad para fichar. Laporta, que tomó la palabra en la asamblea, lanzó un mensaje en relación a la situación del club. Además, el mandatario reiteró el compromiso de Piqué y explicó lo que vivió con la salida de Messi hace prácticamente un año. Y fue a raíz de la petición que le hizo el expresidente Joan Gaspard. Es patrimonio del Barça. Se merece que le podamos despedir y que tengamos en el recuerdo toda la vida lo que ha dado al Barça. No sería justo que un mito como Messi haya salido de esta forma. El hecho de que Leo juegue con el PSG da igual. Es un mito y lo será toda la vida. Te pido, presidente, que recuperemos la estima por Messi y le dediquemos el homenaje que se merece. No le podemos olvidar, añadió. Laporta fue muy claro al respecto en su respuesta. Estoy triste por lo que pasó con Messi. Las circunstancias nos obligaron a hacer lo que hicimos, pero eso no puede estropear el reconocimiento que le tenemos. Tarde o temprano le haremos un homenaje. Nos ha dado tantos años de gloria y sin él no se entenderían los últimos 20 años del club. Ha sido la piedra angular de estos equipos. En cualquier caso, un reconocimiento eterno por todo lo que ha hecho. Es Petor. Por tanto, estas son las palabras de Laporta sobre Leo Messi. Se ha sincerado el presidente del club culé. Vamos ahora a hablar de una efeméride emotiva de la pulga. Vamos a ver cómo hacen ya 16 años de un día muy señalado en su carrera deportiva. El Mundial de Alemania 2006 comenzaba a tomar su forma en junio. Argentina, que jugaba el segundo ante Serbia y Montenegro, se estaba dando un festín ante la selección europea y en el tramo final del partido, José Pekerman tomaba la decisión de hacer una sustitución que, vista con los años, sería un acontecimiento histórico. En el número 76, bajo la atenta mirada de todo Gelsen Courtsheim, el número de Leo Messi se vislumbraba en la tablilla del cuarto árbitro para jugar sus primeros minutos en un Mundial. En aquella ocasión, hace 16 años, el hoy capitán del albiceleste, luciría el 19 a la espalda. Maxi Rodríguez sería el compañero que le daría paso para que disfrutara sobre el verde en una cita mundialista por primera vez. Diego Armando Maradona, quien también seguiría con atención este primer partido de Messi en la mayor competición del mundo, sería uno de los privilegiados que estarían presentes para deleitarse con el joven futbolista del Barcelona. Curiosamente, en el banquillo y como compañero de Leo también, se encontraría su actual entrenador Lionel Scaloni. Leo no desperdició su tiempo sobre el terreno de juego. A los pocos minutos de entrar al partido, con 3-0 a favor de Argentina, asistiría a Crespo para que el albiceleste hiciera el cuarto gol. Y dos minutos antes de que se conociera el tiempo añadido para finalizar un partido que seguramente no querría que acabara nunca, Messi hacía su primer gol en un mundial. Esperando el mes de noviembre para disputar su quinto mundial de Qatar, Leo Messi espera conseguir el tan ansiado trofeo que se ha quedado cerca de levantar anteriormente. Mientras llega, se cumplen 16 años de la primera vez de la pulga.